Más romántico lo que soy, tu romántico, enamorado de la vida. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirara, una canción linda, que llegara al alma, por eso me tienes de ti enamorado. Yo compré alegre, pero ahora romántico, y quien no se inspira en verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que te acompañen de caricias. Y quien no se inspira con tus manos, que añora tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien no se inspira en verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. ¡Ése es el que me pèo, familia bonita! ¡Hey! ¡Hey! La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Bócala el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieran la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos en mis casas Te tocó mi cuerpo allá en el mayo Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que no se inspira en la herida Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que son míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira en tus manos Que me retene entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que no se inspira en tus manos Que me retene entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que no le gusta tu sonrisa Y que no le gusta tu sonrisa